Recorriendo países, ciudades, volcán, poetos, y miles de escenarios ¡Cuál es mejor! ¡Cuál es la ruta! ¡Dónde se creer! Millones de almas, cantando sus éxitos en todo el continente Y me preguntan por qué, me contesto que ni Yo lo sé, que no le chingues la vida, porque a mí se me olvidan Entregando el corazón, cantas paladas El cantador del pueblo, dueño de frases como esta ¡Cuál es la ruta! ¡Un beso en tu boca! Te dirán lo que no es cierto, porque yo se los pedí Y esta No te olvides Siempre el uno para los dos Y las puertas de esta No te olvides No te olvides No me buscas porque pierdo la memoria Este escenario está listo Para recibir al más grande exponente del género regional mexicano ¡Qué mal te ves sin mí! Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvida ¿Qué estás haciendo ahí? Orgulloso de sus orígenes Conservando su esencia en cada canción Pero a veces... A veces... A veces... A veces... Me persigue en tu lenguaje Cantando para enriquecer el alma Y te quedas de este lado No, no, no será lo que tú digas Ni será lo que tú quieras Un verdadero hombre normal Está aquí para ti Desde México para el mundo Te haré pasar Por un hombre normal Las letras de oro Las más valiosas de la música mexicana La joya de angostura ¡Aquí colosales! Para vivir un momento inolvidable El cantador del pueblo El cantador del pueblo Es... Pinoxapaz Las más valiosas de la música ¡Somos mal asomales! Las más valiosas de la música Pinoxapaz No, 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 no Lo da de oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!